muy buenas noches amigos del canal gracias otra vez por estar con nosotros por ver este vídeo en esta oportunidad quiero mostrarles la maravillosa costa de mar del plata una vez más pero como este es un día muy especial en un horario muy especial quiero mostrarles también lo que sería esta maravillosa luna llena así que bueno espero disfruten y espero que se vea muy bien lo que sería que si ustedes estuviesen aquí disfrutando este maravilloso paisaje y clima un reflejo espectacular en las olas del mar y más a lo alto con esta queridísima icono una vez por mes de la ciudad de mar del plata duna llena aquí 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4 espero que les haya gustado que desean venir a esta linda ciudad y sería hasta nuestro próximo video con el chileno aquí en la rambla entre el hotel provincial y el casino que tengan ustedes muy buenas noches y será hasta la próxima gracias 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 gracias